Eso es lo que me dijiste la última vez Eso que asesina, eso chiquitina, no lo olvidaré Eso, mi canción nocturna, nunca lo contó Porque duele mucho soportar la pena y perder tu amor Si ya no me quieres, al menos no mientas Ni manches tu vida Es mejor que te dejes, siempre te dices buenas Sobre mis heridas Y pensar que tuve, cantando otros labios y los expresé Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé Si ya no me quieres, al menos no mientas Ni manches tu vida Es mejor que te dejes, siempre te dices buenas Sobre mis heridas Y pensar que tuve, cantando otros labios y los expresé Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé Lo que te строo we Pero no me quejo, cantando otros labios y los alfabetitas Después, nacальная prosperidad Tuve, cantando otros labios y los expresé Sоже bien, saludarte